Música Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Toma y póntelo en el lado del corazón Música Y si a través de los años tú me has olvidado No te lo quites no Es recuerdo de nuestro amor Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Y entre cortados suspiro y suspiro y suspiro Queriéndote hablar Música Y si en tu mano llevara mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Música Y por una gran gracia Y nos vamos hasta la tierra Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Y entre cortados suspiro y suspiro y suspiro Queriéndote hablar Música Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Música Soy el hombre que te adoro Música Música Así por el rumbo de ti Tierra caliente Música Y entre la pobreza me empecé a formar Música Vivieron mis padres también mis abuelos En un rancho pequeño tenía su jacá Música Tete de cuero y mi cuna de varas Música Un cobertor viejo era mi pañal Música Un cosal de arcilla con que me tapaban Recuerdo esos tiempos y me siento mal Música Música Huerfano de padre y también de madre Música Esos malos tiempos me tocó vivir Música Guardando mis penas y cargando el mundo Yo no tenía tiempo para ser feliz Música Pobreza, pobreza, pobreza Que mancha tan negra Música Golpes de la vida Les quiero contar Música Como estaba pobre Nadie me miraba Nadie me miraba Me daba tristeza Y me ponía a llorar Música Pobreza, pobreza Que mancha tan negra Música Golpes de la vida Les quiero contar Música Como estaba pobre Nadie me miraba Me daba tristeza Y me ponía a llorar Música Música Crecí y me formé Con mucho trabajo Música Me busqué mi esposa Para no sufrir Música Tuvimos familia Y a los que me acompañan Sigo siendo pobre Pero muy feliz Música Trabaje la tierra Conjunta de bueyes Música El turno de entrar Era de sol a sol Música Salario pagado Eran cuatro reales Negocio redondo Lo hacía el patrón Música Pobreza, pobreza Que mancha tan negra Música Golpes de la vida Les quiero contar Música Como estaba pobre Nadie me miraba Me daba tristeza Y me ponía a llorar Música Pobreza, pobreza Que mancha tan negra Música Golpes de la vida Les quiero contar Música Como estaba pobre Nadie me miraba Me daba tristeza Y me ponía a llorar Música Este es el nuevo corrido De Tarétaro Guerrero Música Un pueblito muy chiquito Ahora lleno de dinero Música Siempre ha tenido su fama Ahora con mucha razón Ahora con mucha razón Música Música Por sus mujeres bonitas Lo cantó de corazón Música 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 Casi el cincuenta por ciento Se han ido pa'l otro lado Música Para ganarse sus verdes Aunque sea de mojados Música Música Yo digo porque lo sé Y al decirlo no hago daño Música El que sabe aprovechar Ahora tiene carro del año Música El Tarétaro guerrero Puro amigo Puro amigo bien sincero Música Pero si le hablas derecho No se les arruga el cuero Música Que bonitas casas tienen Como tipo colonial Como tipo colonial Música Música A esa gente le hace falta Su carretera federal Música Música Que bonitas casas tienen Como tipo colonial Música El que compuso estos versos Su apellido es Tora Música Ya me voy Ya me despido Por las cruces pasaré Música Pero llegando a Coyuca Con los azucres bailaré Música Música Pido que cuando me muera No me lloren No me lloren por favor Música Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Música Amigos y familiares Cantenmela por favor Música Música Y me sigan con canciones Hasta llegar al panteón Música Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Al panteón van a llegar Música Todas vestidas en negro Mi cajón van a rodear Música Otras de dolor Otras de dolor Sin cero Música Música Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Y un saludo Allá para la unión americana Y toditita la tierra caliente Y no te agüites compa Música Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Música Canten Gavino Barrera También el toro rabo Música Mil vallesitos querido Pueblo que yo tanto quiero Música Es un pueblito apartado Del estado de Guerrero Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Música Todas vestidas en negro Mi cajón van a rodear Música Una llora de tristeza Música Otras de dolor sin cero Música Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Música Música Bonito es gozar la vida Que nos da el rey que nos manda Música A nadie le tengo envidia Trabajo y gano mi lana Música Disfruto de lo que quiero Música Mi delirio son las damas Música Hay hombres muy millonarios Que no gozan de lo bueno Música No gastan ni se divierten Cuidan muy bien su dinero Música Para cuando ellos se mueran Se de lujo el venidero Música Música Soy pobre no juzgo a nadie Pero vivo bien mi vida Música De que sirve tener bienes Eso es pura fantasía El que tiene deja todo Cuando se le llega el día Música Y ya muerto Pa que tanta ofrenda Alfredo Hernández Y Rubén Estrada Música Andale Música Siempre que ando en la parranda Se alegran los cantineros Música Mi madre me bendició Y no me falta el dinero Me gusta pagar Mariachis La banda Y también norteños Música No me aguito de ser pobre El orgullo me levanta Música Hoy nos dicen que la vida Es como una balanza El sol sale para todos No tiene el que no trabaja Música El que muere ya no es nada Se va derecho al panteo Música La muerte no se pareja Ahí si hay comparación Da lo mismo en la tierra Que de oro sea el cajón Música Quiero que me estén su atención mis camaradas Música Por un momento voy a darles a saber Música La triste historia que pasó en el mes de agosto Música Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música Era un día jueves un 30 como a las 3 Música Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Música Enato ya con un hombre desconocido Música Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Música Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Música Y eso lo hacía pa' no darle a malicia Música Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Música Música Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Música Y cuando dice pasa Claudio para adentro Música Primero come ya está lista la guitarra Música Música Claudio se mete ya que él se quedó en la puerta Música Diciendo amigos traigo ganas de cantar Música Tanto un corrido ya que él quiso hacer segunda Música Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se llama en esa casa Música Todos le hablaban rogando que no se fuera Música 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 Hay que cuidarse no crean que estar en su tierra Música Música Como el camino de la sierra pa' su casa Música Música Porque él vivía en ese barrio del rincón Música 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 Luego que vieron que Claudio no parecía Música 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 casa conocida, solo razones le decían lo vi pasar, pasé ese jueves, viernes, sábado y domingo, a que Raimundo y José lo podían saber, hasta el lunes como a la una de la tarde, supo Raimundo que lo fuera a conocer, se fue Raimundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme, se fue Raimundo al conocer lo que él era, Dios te perdone, ahijado Claudio Baena, recibió parte del municipio de Atoyá, fue el comandante y otros cuatro federales, ellos dijeron que ahí fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegaré, vuela calandria de las alitas azules, vete a Morelos pero regresa prontito, así le dices a los padres de Baena, que su hijo se haya sepultado al pie de un chico. Pido permiso señores, para cantar un corrido, la historia de un gran amigo, por mucho reconocido, su nombre es Rael García, aquí en Coyuca nacido. Su puna fue muy humilde, y quiso probar su suerte, salió rumbo al extranjero, dejando toda su gente, poniendo en alto su nombre, también a tierra caliente. Su madrecita lloraba, cuando partir lo miró, le decía hijo no te vayas, eres mi hijo hijo el menor, pero su hermano Darío, junto con él lo llevó. Música Música Le gusta ir a los bailes, con mujeres de amontó Tenía una novia en Coyuca, es de Fe y Nayarit, pero es una chihuahueña, la que lo hace feliz Música Todo mundo lo conoce, aquí en el extranjero Música El patio Luna y Castillo, y también el del sombrero, son barras que ha recorrido, es el cocho de guerrero Música Estado de California, en la ciudad de Realtos Música Cerca de San Bernardino, donde él está radicando Siempre recuerda a sus padres, que aquí lo están esperando Música Música La vida que vivo yo, no la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás Música Música La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Música Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música ¿De qué sirve ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música Y esto es cierto compa Música Música La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música ¿De qué sirve ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música 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 Señores pido permiso, pa cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero, en la sierra de Saltillo Música Al cruzar la guardarraya, de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven, el troquero levantó Música Le pregunta por su nombre, y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia, y hoy espera mi llegada Música Es el rancho de mis padres, y ahí me voy a bajar Música Cuando pases esas romas, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Música Acércate aquí a mi lado, pa darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho, se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Música Señor pasele pa adentro, déjeme explicarle yo Música Esa joven que usted busca, hace un año que murió Música Hace un año en estas bellas, en esas curvas chocó Música Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Música Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Música Ya con esta me despido, esto es una historia cierta Esto le pasa un troquero, que le dio raya a una muerta Música Que porque aliviano a los compas, y a algunos quito el dolor Gracias a la medicina, que siempre receto yo Ahora me dicen doctor, de guerrero, sí señor Música La medicina que doy, no es de la patentada Pues esa es de la mejor, porque aún no va curada Es de hierbas naturales, de amapola y marihuana Música Si quieres alivianarte, polvito yo te daré Si quieres algo más fuerte, ese te lo inyectaré Yo no ando con periquitos, malgazando a lo güey Música En los Estados Unidos, es donde están mis pacientes Me llaman al celular, cuando ya muy mal se sienten Por el famoso cristal, les espanto hasta la muerte Música A Texas y California, ya mucha carga llevé A Oklahoma y Atlanta, y allá en Florida también Pues en Estados Unidos, por la hierba, pagan bien Música Por todo Estados Unidos, me anda buscando la ley Después de que a todos ellos, también carga les lleve Ahora quieren agarrarme, nunca el gusto les daré Música Las Vegas y Nueva York, ciudades que he recorrido Y también la capital, de los Estados Unidos Poca heroína y cristal, es el gusto de los gringos Música Ya me voy, no me despido, pues pienso en volver luego Mi nombre no se los digo, mi apellido mucho menos Todo mundo me conoce, como el doctor de Guerrero Música Yo vi venir a una nube Como que quería llover Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Si ahora te empiezo a querer Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Música Para que sepas que te amo Música Y tu no me amas a mi Música Quisiera estarte mirando Música Música Los treinta días del mes Música Un abrazo por semana Música Y un besito en cada vez Música Música En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Música Solo tu huerto los tiene Música Por providencia del cielo Música Ya sabías que era borracho Música Música Que me gustaba tomar Música Ya sabías todos mis vicios Música Que remedias con llorar Música Ya me voy, ya me despido Música Música Con sentimiento y dolor Música Voy a darle vuelta al mundo Música Y a vacilar con mi amor Música 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 Mi amor El día 23 de julio, iba cayendo la sombra Cuando avisó el comisario, que había muertos en la comba Al movimiento señores, al decir hay cuatro muertos Sus familiares decían, ojalá y que no sea cierto Fueron cuarenta personas, a levantar esos muertos No sé lo que pasaría, que allá dejaron un puerto Juan Polonio y Martín, Samuel y Eloy Zabaleta Vicente tenían muchas balas, de pistola y de escopeta Y Mario que se escapó, no lo pudieron matar Felipe no se durmió, él corrió para avisar Y un saludo muy especial para la familia Hernández Robles De Ancelia Guerrero Los hombres que los mataron, tienen corazón de piedra Creo que si yo hubiera ido, él mismo que ahí se queda Se miraba muy tristoso, al ver a cuatro tirados En la falda y con la lluvia, estaban bien enlodados La droga es muy peligrosa, sembrarla y ver que otro siembre Para mí todo es delito, pero la gente no entiende Estos hombres fracasaron, sin tener culpa de plano No más porque los culparon, de la muerte de Solano Ahí les va la despedida, de unos hombres muy nobles Que fue Samuel y Eloy, y los hermanitos Robles Desen非常的 de contér fight Si tienes comprised de los perdidos, con el 코cta Pero ahora es delito, pero el juego te queda Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi mucho hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los míos Y es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos El destino nos hizo dejarlos Más el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles que te vienen alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus tazas de adobe Y una que otra la tenga empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá con los míos Y mi Dios me lo ha de conceder El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo está negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Fue lo arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Y un saludo Allá para el Estado de México Michoacán Y toditito guerreros Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte ha andado a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó A un juez de letras colgó En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojasos negros Te verás encantadora Casi llegando a los noches Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o canadea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy mal tratada Siempre fui muy mal tratada Si no me han querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Para que yo lo encontrara Le canto a mí Le canto a su lindo estado Y ya te estáis Incluso estoy muy mal tratada Le canto a mí En medio de mis locos desvaríos, amaba a una mujer idolatrada. Le di mi amor, creyendo que me amaba, pero se burló de mi pobre corazón. A ti, por ser infiel, yo te perdono, y tú que eres mujer, lo honoras todo. Si Dios te dio un corazón de oro, a mí me dio un corazón para sufrir. Ay, corazón. Maldigo su sonrisa y su mirada, maldigo las caricias que me hacían. Maldigo así los besos que me daban, maldigo la hora en que yo la conocí. A ti, por ser infiel, yo te perdono, y tú que eres mujer, lo honoras todo. Si Dios te dio un corazón de oro, a mí me dio un corazón para sufrir. Cuánto te salgo de viento, por todo ese tiempo que estuve contigo. Dime si hayas tenido precio, o sigues valiendo como antes lo mismo. No me descuentes las copas, ni todas las cosas que te he regalado. Tienes la cuenta en la boca, nomás me la dices y pago al contacto. No, porque vista de manta, me gusta pasear con las bolsas vacías. Traigo billetes que alcanzan, pa' darte unos pesos y echarme unas frías. Ahora te sientes muy grande, porque de Catrines te encuentras rodeada. Pero verás con el tiempo, que aquí en esta vida el orgullo se acaba. No, porque vista de manta, me gusta pasear con las bolsas vacías. Traigo billetes que alcanzan, pa' darte unos pesos y echarme unas frías. Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quiere que se lo siga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Si el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en ese mundo, nomás los recuerdos quedan. Ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en ese mundo, nomás los recuerdos quedan. Ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. Paques. Paques. Si. Ya no te tengo a ti. Paques. Cuando. Ramón, ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida? 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 Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo Donde descansan los restos del que la vida me diera Una cruz ya destrozada pone el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba rezo y lloro como niño Cuando ya no tiene apoyo de su padre que ha perdido La herencia que me declara fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo, mi viejo como te extraño Por donde quiera que yo voy pregono quién fue mi padre Hombre sencillo y cabal, mis venas llevan su sangre El recuerdo que de él tengo, es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos, él sin descanso luchaba Fueron momentos de dicha los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre, era mi mejor amigo Hasta su viaje final demostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos un retrato de los míos Como siempre ha sucedido, lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas nuestros seres van quedando